Lo que no se puede hacer, como ha hecho el señor Blanco y como está haciendo el Gobierno, es llevar dos años de diálogo social sin llegar a ningún acuerdo en concreto y pedir en dos días a los partidos políticos que tengamos un diálogo político para llegar a acuerdos que son absolutamente trascendentales. Esto lo que demuestra es una nula capacidad de diálogo porque no hay progreso si no hay trabajo. Y desde luego las políticas que ha llevado durante estos últimos años lo que han hecho es que vayamos retrocediendo en el progreso porque cada vez hay menos personas que pueden tener un puesto de trabajo. La reforma laboral que plantea el Gobierno no va a generar la creación de empleo. No va a generar empleo y esa ya es una premisa que no nos gusta demasiado. Pero vamos a esperar al documento de la mañana porque nosotros una reforma que favorezca la creación de empleo, que favorezca una mayor flexibilidad, una mayor estabilidad para los trabajadores, no la vamos a descartar. Pero vuelvo a decir, vamos a ver cuál es el documento definitivo del Gobierno que ahora tiene tantas prisas en sacar en virtud de un decreto ley que les tengo que recordar a ustedes que los decretos leyes por la propia normativa constitucional que los regula están hechos para casos de extraordinaria y urgente necesidad.